Justamente, la Organización Terpel ha radicado ante Corponor una solicitud de levantamiento de la medida preventiva que se decretó por parte de la entidad ambiental del departamento en cuanto a la suspensión de actividades de la planta de almacenamiento en Villa del Rosario. Esta comunicación que radicaron en la corporación corresponde a una manifestación puntual y concreta en cuanto a que van a tramitar los nuevos permisos, tanto de vertimientos como plan de contingencia para poder almacenar la cantidad que supere los 480 mil galones de combustible, que es lo único autorizado a la fecha por parte de Corponor desde el año 2015. Ello significa que durante el periodo que inicia el día de hoy no podrá almacenarse un solo galón que supere los 480 mil galones de combustible y procederemos a determinar un protocolo de seguimiento para efectos de que diariamente se garantice ese compromiso. Adicionalmente, ellos tramitarán los nuevos permisos para poder llegar eventualmente a ser concedidos una vez se acredite con toda la pertinencia y la claridad del caso, el cumplimiento de cada uno de los requisitos sobre el particular. En resumen, las condiciones de almacenamiento que en su momento llegaban a 1.600.000 galones presuntamente de acuerdo al informe técnico y legal que recibió Corponor, en este caso particular con la manifestación de Terpel de almacenar solamente 480 mil galones ya no existirían. Por ello, debemos ser absolutamente claros con la comunidad en el sentido de que una vez radicada esta propuesta y esta manifestación con el acompañamiento hoy de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Ambiente y desde el primer momento con el Ministerio de Minas, quien ha socializado toda esa situación con la gobernación del Departamento de la Corporación y todos los demás actores, consideramos que es pertinente el levantamiento de la medida con la garantía de Terpel de que tramitará los nuevos permisos de vertimiento y plan de contingencia, insisto, y que solamente podrán almacenar 480 mil galones. Lo que se estaba almacenando antes no era permitido y por eso se requiere este nuevo trámite. Doctor Gregor Nanguerito, ¿qué va a pasar con el proceso sancionado? Continúa. El proceso de administración sancionado continúa. Lógicamente es completamente distinto a lo que se está planteando el día de hoy. Nosotros continuaremos también garantizando el debido proceso, el derecho a la contradicción y la defensa y en su momento, cuando se tomen las decisiones sobre el particular, serán dadas a conocer a la comunidad. Frente a esta situación hubo acompañamiento del gobierno departamental y ¿cómo se controlará la capacidad de combustible autorizado, doctor Gregor? Desde siempre. Hemos sido acompañados, he puesto en conocimiento del señor gobernador William Villamizar toda la situación. Antes de la reunión de hoy con la rueda de prensa, nos pareció absolutamente pertinente, necesario, por el mismo compromiso del señor gobernador en todos estos casos del departamento. Fuimos con el director del SINA y con la asesora del Defensoría del Pueblo a conversar con el señor gobernador. Nos parece sumamente claro el acompañamiento del departamento y procuraremos de la mano de nuestro gobernador seguir haciéndolo pertinente para garantizar que no haya violación nuevamente a las discusiones ambientales y con este caso particular se ha demostrado un ejercicio de articulación muy grande en cuanto al sistema nacional ambiental. Finalmente, el parte de mensaje, el parte de tranquilidad para los rosarienes y los nortes santandereanos de parte de la autoridad ambiental. Hay una corporación que está haciendo las cosas como le corresponde. Hicimos valer nuestra competencia de autoridad ambiental, manifestamos las razones por las cuales se tomó esa decisión y sobre todo con las evidencias claras de por qué se generó la medida preventiva. Hoy, la comunidad de Villa del Rosario y de todo el norte de Santander debe saber que hay una entidad como Corponor que está haciendo valer las normas ambientales pero que también busca espacios de alternativas para garantizar la tranquilidad de la comunidad y ello se logra trabajando en equipo. Como trabajamos en este caso particular con el gobernador del norte de Santander, con el alcalde de Villa del Rosario, con el ministro de Minas y su equipo, con el ministro de Ambiente y su equipo, con la Defensoría del Pueblo y con la misma Procuraduría quien ha estado también pendiente. De esta manera que hemos abierto todo un espacio para garantizar la tranquilidad de la gente del norte de Santander.